¡Hola! ¿Qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es Mainstream al cuadrado. Y sí, como lo están viendo, nuestros amigos de Dean nos mandaron un regalito. Alejandro Islas, ya le arranqué aquí la dirección, aquí está el simbolito de Dean. Estoy bastante contento, no me lo esperaba cuando me llegó. Ya me habían dicho que me iban a mandar algo, de hecho me pidieron mis datos y toda esa onda, pero se tardaron bastante. Pero eso no importa, o sea, lo que importa es que sí, o sea, me sorprendió. O sea, hasta prefiero que sea así, o sea, que me digan, ok, pasanos tus datos, ahí te mandaremos algo. Y que me llegue de sorpresa, no sé, la verdad lo recibí y sentí muy, muy padre. O sea, como sí fue una total sorpresa para mí. Llegué a mi casa y me dijeron, oye, te llegó esto y vamos a ver. La verdad, no lo he abierto nada, se arranqué la dirección, aquí se puede ver. Traté de no dañar el simbolito de Dean, se los agradezco bastante. Y vamos a ver qué nos regalaron. ¡Vean, qué chulada! La neta, la neta, este termo es una chulada. Yo sí quería uno de estos. Vean la calidad, Dean de Actimber, muchachos. Vean eso, muchachos. Vean qué belleza. Estos termitos, la verdad, yo estaba buscando comprar uno, ya me dieron ahí uno de Dean, entonces, pues con este me quedo, aunque diga Dean, la verdad, está muy cool. O sea, yo pensaba comprarme uno genérico, pero, pues así se refleja, pues todo lo que nos han apoyado ustedes en el canal y toda esa onda. Vamos a ver qué onda el termito. Y está bien chulo. Aquí vamos a poner nuestro cafecini de las mañaninis, los martes que nos toca ir a la oficina. Aquí está, abrimos, tomamos, todo cool, bastante chula. Y aquí está nuestro termito de Dean para irnos de party loca. Este es el primer regalito, el primer productito. Vamos a ver qué más nos dieron. Un bolígrafo, una pluma, un esfero, un... de puntillas, ¿cómo se llama? Bueno, esto, nos dieron un bolígrafo de Dean. Muchísimas gracias. Igual ahí para escribir nuestros pendientes de la oficina. Y nos dieron una playerita, ahorita la vamos a ver. Aquí está una libretita de Dean. No manches, está bastante bonita, muy chula. Vamos a ver si es solo una libretita o tiene algo especial. A lo mejor es una agenda o algo así. Es de pasta dura, vean eso. Me encantan los regalos que nos dan aquí nuestros amiguines. Aquí está Dean. Como pueden ver es una libretita de notas, de raya. Vamos a anotar nuestros pendientes. Tenemos nuestro separadorcito. Por si queremos ver una página en específico. O si queremos cerrarlo, ¿no? Muchas gracias equipo Dean de Actinver. Se agradece bastante. Este es el segundo productito. Tuvimos ahí un problema técnico. No le pasó nada a nuestro termito. Y no, no es el segundo, es el tercero. Porque el segundo fue el bolígrafo. Vamos a poner esto por acá. También nos dieron una playerita. Eh, miren un sticker de Dean. Ahí para ponerlo en nuestra laptop, ¿no? Dean de Actinver. Aquí está esta playerita. Está cool. O sea, porque no es vinil. O si es vinil. No sé, ya la verdad. Aquí está Dean. Nuestra playerita. Nos la compró un grande. Está bien. Grande. O sea, ahorita nos la probamos. Y la cereza del pastel. Bueno, aquí tenemos más stickers. El símbolo de Dean. Más de nuestras inversiones. Vean esto, chicos. Vamos a retirar esta caja ahora sí. Vean esta chulada. Me encantan las mochilas. Las mochilas y las sudaderas. Con eso me ganan, chicos. Aquí está la mochilita de Dean. Aquí está. Dean. Dean de Actinver. Está cool porque es una mochila pequeña. Me gusta que me den mochilas pequeñas. O si no, que sean mochilas muy sofisticadas. O sea, una u otra. Tampoco me gustan los intermedios, chicos. Porque esta es muy portátil. O sea, es muy ligera. Aquí puedes guardar tus cositas. Y me cae otro cierre en la parte frontal. Oye, otra vez se mató. Aquí ponemos nuestra laptop. Aquí ponemos más cosas. Y listo. O sea, nada más tiene un cierre. Pero me gusta, o sea, sinceramente, que sean muy pequeñas. Así, ligeras. Porque te sirven mucho para el tema de viaje. Y también las sofisticadas, pues, para guardar ahí cosas de mayor valor. Si queremos ir de viaje. Tema de antirrobo y toda esa onda. Se agradece bastante equipo Dean. La verdad, se rifaron. Entonces, aquí tenemos nuestra mochilita. Tenemos nuestro termito. Estos fueron los mejores. Estos dos. Estos dos. En tercer lugar, nuestra playerita. Pero nos dieron bastantes cosas. Nuestra libretita. Y todo, la verdad, de bastante buena calidad. Ahí está. O sea, se ve que se esmeraron con el regalo. La cereza, ahora sí, súper especial del pastel. Hubiera sido que estuviera todo personalizado. A lo mejor con nuestro nombrecito. A lo mejor con mainstream o algo así. Si hay alguna marca nos quiere regalar algo así. La verdad, mis respetos. Eso estaría bastante bonita. Ahora sí, vamos a ver la playera. Que no la hemos visto. Vean. Y la verdad, está cool. Miren, es este símbolo. Esta es la playera. O sea, no dice Dean en ningún lado aquí enfrente. Solamente acá en pequeño en la parte trasera. O sea, no me molesta que diga la marca. O sea, no quiero decir nada de eso al respecto. Pero, o sea, creo que se esmeraron más como en el tema del diseño. Eso se agradece bastante también a Equipo Dean. Más que querer representar su marca. Que a lo mejor a algunas personas no les gusta tanto. Se esmeraron más como en poner un diseño representativo de la marca. Pero también referente a inversiones en general. Entonces, está bastante cool. Ya les mostré el sticker que representa la playera. Y pues vamos a ponérnosla ya para despedirnos, ¿no? Igual, para que vean qué tal se nos ve. Es grande zona. Entonces, bastante cómodo. Y pues, anda un poco quemado. Yo me di cuenta, pero... Así me despido. Como siempre les digo, esto no sería posible si no fuera por ustedes. Aquí está nuestra tarjetita de Dean. Bastante chulita, bastante bonita. Tenemos nuestra mochilita aquí de Dean. Para disfrutarla, para un mar de paseo. Tenemos los regalitos que ya les mostramos. Y ahorita ya me puse la playera. No se las voy a mostrar del todo. Pero ahí está. Creo que me quedó bien. Nada más si está grande. Yo normalmente ocupo mangas menos cortas. Digo, más cortas. Está como que muy largo de ahí. Pero por lo demás está bastante cool el diseño. Ya lo vimos. Ahí está la monedita y toda esa onda. Entonces, se lo agradezco mucho al equipo de Dean. Como saben, aquí está la tarjetita. Les dejo un link acá abajo en la descripción por si se quieren unir a Dean. Les van a dar 100 pesitos de regalos. Invierten mil pesos. Más que meterlos a una estrategia de plazo fijo. O más bien a la estrategia balanceada. Y más que no son de plazo fijo. O sea, los metes en un lugar y lo puedes sacar en guante de ocho horas. Lo puedes meter a tu cuenta a la vista. Que te da la mitad de setes. 50% de setes. Y con eso ya te dan 100 pesitos. Entonces, te dejo el enlace acá abajo por si te quieres unir a Dean. Y eso sería todo por este video. Espero lo han disfrutado. Yo soy Archislas. Esto es mi streamer al cuadrado. Yo sí lo disfruté. Bye. Bye. Gracias por ver el video.